Y hoy, Padre mío, canto estas lágrimas negras, que les llaman. ¡Aplausos! 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 Si te vas a estar, si te quieres dejar, si te quiero deslizar, contigo la bandera, hazme un profesor. Artista, no tan cinta, por la gracia de Dios, se le caen, la vida por el balón. Si te quieres dejar, si te quiero deslizar, contigo la bandera, hazme un profesor. Artista, no tan cinta, por la gracia de Dios, se le caen, la vida por el balón. Si te vas a estar, si te quiero deslizar, contigo la bandera, hazme un profesor. Artista, no tan cinta, por la gracia de Dios, se le caen, la vida por el balón. Artista, no tan cinta, por la gracia de Dios, se le caen, la vida por el balón. Artista, no tan cinta, por la gracia de Dios, se le caen, la vida por el balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!